Es el bonito que nos caracteriza a los femeninos de ellos, el bonito, a ver como llamamos al tío, al primo, a los hijos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La noticia de Día, la noticia de Zuni, acompañamos a él, a él y a Jesús, pasamos a la pasión de la vida, vamos a compartir en tu felicidad, 25 años. ¿Dónde está? 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 Yo no te quiero solo Este es mi querido Y Jesús Este es mi mamá de Dios Desde donde se vive A desde el club Desde Lima Desde Chile Este es una mixta interracional A los pequeños A la quinta de la mano Que volle a ti País, maestro y 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 Agarramos nuestro lugar, nuestro asiento, nos ponemos recontra cómodos porque estamos llegando, estamos llegando.